De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaba en mis planes Si llegué tarde a la casa es porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas, pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo Cómo pasó Y en qué momento Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex De madrugada Voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme en la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche ¿Pero con quién? Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Y llegué tarde a las casas ¿Por qué? Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas Tú no me creas Pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y en qué momento? Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Nos quedamos a solas Me alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocemos Y se alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis tales Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lao Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabajo Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami De moto pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que estamos tus mami Yo ando de este chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distraes y yo te adelanto por la derecha